Hola, buenas tardes. Estamos aquí reunidos y vamos a elaborar hoy un brownie. Los ingredientes son básicos. Lo principal, el chocolate para fundir. Vamos a usar cobertura del 70%. Mantequilla. Para los que son alérgicos a la lactosa, pues pueden usar margarina, pero bueno, el sabor ya sabemos que variaría un poco. Otro ingrediente principal del brownie son el azúcar. Utilizaremos dos tipos de azúcar porque cada una le va a dar una característica diferente a la elaboración del mismo. Lo hará un poco más espumoso. Utilizaremos harina de trigo. Para los que son alérgicos al gluten, pues puede ser sustituida por la misma cantidad de maicena o harina especial para celíacos. Y cacao para intensificar el sabor del chocolate en polvo. A esto le vamos a agregar tres huevos, preferiblemente de tamaño mediano. Siempre es importante en las recetas que sean dulces, que lleven una pizca de sal. Por eso del yin y el yam. Algo dulce, algo salado. Nueces, que pueden ser sustituidas por almendras, avellanas. Bueno, dependiendo de las intolerancias, a lo mejor no poner ninguna. A mí me gustan con nueces porque le da un crocante a la hora de comerlo. Tenemos estas frambuesas que están espectaculares, que las vamos a utilizar para decorar. También se las podríamos agregar adentro a la mezcla, pero bueno, eso sería la otra ocasión. Pueden ser fresas también. Y con unas frambuesas como esas, elaboramos esta sopa fría de frambuesa ya triturada. Este paso no los vamos a saltar en la elaboración, pero solamente es triturarla con un poquito de azúcar, dependiendo de la densidad de azúcar que queráis. Y la utilizamos a la hora del postre. Y con la hierbabuena, menta, bueno, en este caso es menta, que huele muy bien. La mantenemos en agua para que se mantenga fresquita. Adornaremos el postre, colocaremos una frambuesa y le pondremos una hojita de menta y así parece más natural. También sugería yo en esta receta que podíamos triturar unas hojitas de menta con la sopa de frambuesa y entonces ya le daba un toque, un poco como cuando comemos estos chocolates, menta, conjuntos que dan un frescor diferente, pues también lo podemos usar así. Aquí estamos con el brownie, como decíamos antes. Tenemos la mantequilla que la vamos a agregar en este cuenco para llevarla a fundir. La podéis fundir al baño maría o bien sea con el microondas. El chocolate, recordar, no sobrevalorar el tiempo del chocolate de fundición porque se nos puede quemar. La mantequilla va a ayudar a que este proceso sea muchísimo más rápido. Entonces esto, en nuestro caso, lo vamos a llevar al baño maría. Vamos a mezclar en este bol el azúcar, el azúcar blanca, el azúcar moreno, que es lo que nos va a dar un poco de esponjosidad y como crocante en nuestro brownie. Y aquí le vamos a cascar los huevos. Los huevos son de tamaño mediano. Es importante que una vez que casquemos los huevos, inmediatamente, con las varillas, lo emulsionemos. ¿Por qué? Porque si los dejamos así, por casualidad, nos distraemos un poco, el huevo se oxida. Entonces, ahora ya teniéndolo así, lo mezclamos y vamos a ver cómo va cambiando de color. Lo que se llama blanquear huevos o como con la mantequilla también, que cambia de color, pues el azúcar y los huevos también van. Esto es relativo. Podéis emulsionarlo mucho para hacerlo muy, muy esponjoso el brownie o, simple y llanamente, pues con mezclarlo. Ya tenemos esta mezcla. Esto se lo vamos a agregar a la mezcla de huevos con azúcar. Ahora viene la parte importante del brownie. Bueno, aparte de no haber quemado el chocolate, que es estratégico y que lo va a determinar ese brillo, que está bien emulsionado. Agitamos un poquito otra vez. Esta acción, hasta en este momento, ya una vez que untamos el chocolate con el huevo, no hay marcha atrás en el brownie. Quiero decir, tenemos que seguir adelante. Vamos a agregar el cacao en polvo. Vamos a agregar la harina. Una pizca de sal, por lo del yim y el yam, que comenté antes. Y mezclamos. Aquí es cuando tenemos que ser lo menos, lo más cautelosos posibles. No darle mucha emoción al mezclar la harina con el cacao y los huevos para que el gluten no se accione. Si pasáramos la harina por un tamiz, este brownie sería totalmente diferente. Y tenemos las nueces, que las vamos a ir rompiendo. Las podemos picar o triturar, pero de esta manera, así, pues quedan unos tropezoncitos más grandes. Como os comenté anteriormente, podemos agregarle frutas, pero estas las vamos a utilizar solamente para decorarlas. y las mezclamos. Ya se puede, qué pena que no podáis oler, pero esto huele muy, muy bien. Muy, muy bien. Y ahora tenemos el molde, aquí. Os había comentado que fuera un molde desmoldable, para que preferiblemente, pues el brownie a la terminación ya esté listo, porque, por ejemplo, lo hacéis en un molde de vidrio, debe ya tener una apariencia que os guste, porque ese molde, el brownie no se puede desmoldar, al menos que sea en un antiadherente o con papel. Le vamos a poner papel, cerramos el molde y aquí vaciamos nuestra mezcla, que la vamos a llevar al horno a 180 grados durante 20 minutos, más o menos. Y ya vais a observar el resultado. Esta es una receta que, más o menos, da 9 raciones, 9 cuadritos de brownie. Y que en 20 minutos, si sois muy golosos, ya podéis saborearla hasta caliente. Pues nada, ahora vamos al horno. Bueno, aquí estamos, hemos sacado nuestro brownie del horno. Mmm, que bien huele. Huele riquísimo. Es importante que cuando salga del horno, lo dejemos reposar un poquito, porque para desmoldarlo, tiene que estar no muy caliente, porque si no, bueno, nos pueden pasar cosas como estas, que se nos ha hecho una grieta. Dije que esto es súper, súper cremoso, súper suave. De hecho, ya lo vais a ver en el corte. Esto tiene un borde, así que se lo produjo la emulsión que hicimos con el caramel, con los dos tipos de azúcar y el huevo. Esto es una galletita crujientita, crujientita. Entonces, ahora vamos a proceder a darle un corte. Lo ideal, pues comerlo a temperatura ambiente. Ahí que os decía, miren, súper cremoso. Cortamos otro trozo aquí. Y nos ayudamos un poco con la pala del cuchillo, para colocar nuestro brownie, que os decía, es muy, muy untuoso, muy cremoso. Lo tenemos ahí. Entonces, vamos a retirar aquí el brownie, para que tengamos de protagonista el plato. Creo que ahí se puede ver. Está como para chuparse los dedos. Le vamos a poner sopita de frambuesa. Que os comentaba antes, que podíamos agregarle menta cuando trituremos la fruta. Pero en este caso, solamente la vamos a utilizar para decorar. Ahora, cogemos la frambuesa para terminar la decoración del brownie. Podéis comeros. Podéis poner cuantas queráis. Porque el contraste de la frambuesa, de la acidez de la frambuesa, con el chocolate, va a ser una explosión de sabor en la boca. Y como os decía, podíamos haber puesto un poco de frambuesa dentro del postre. La decoraremos un poquito por aquí. Y aquí tenemos nuestro plato de brownie. Una nuececita, que ya sabemos que va a base de nueces, pero le podríamos agregar una nuece aquí. Para darle un poquito de valor agregado al sabor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!